Hola amigos de Trail Running Review, estamos en Translancanaria 2016, estamos con una marca con todo el equipo, con el equipo que nos están presentando todas las novedades. Es una marca que trabaja bastante el material, que suele darle un punto de investigación de I más D y lo hacen con la ultracarrier, una de esas chaquetas que se puede llevar material dentro. No es la primera, pero sí que le han evolucionado muy bien el pantalón y en este caso nos van a explicar su chaqueta impermeable. Con columna de 10.000 nos lo va a explicar David. Hola David. Hola. ¿Cómo usas esto? ¿Cuál es el futuro de esta chaqueta? Esta es la chaqueta de rain fully waterproof, con tape seam. Puedes usarla para cualquier race, como UTMB, donde tienes que usar una chaqueta full waterproof. Solo pesa 174 gramos en media y lo usamos en cualquier momento cuando se va a caer en una carrera y también para llevarlo cuando no lo haces. ¿Tienes un poco reflejante? Sí, es reflejante en el frente y también en la parte de la chaqueta y lo puedes ponerlo fácilmente. ¿En un pocket, no? Sí, es muy pequeño. Es muy comprensible. Creo que es muy útil para ponerlo en tu backpac o en la chaqueta o en el pocket. 174 gramos, ¿de acuerdo? Columna 10.000. Chaqueta escogida hace dos años en la UTMB como chaqueta oficial, ¿de acuerdo? Para hacerlo. Fijaros, aquí lo tenemos y lo que decía él para poder pasar en el cinturón, para poderlo llevar en el cinturón de la mochila sin ningún problema. Normalmente, la gente compra un tamaño más, ¿no? Sí, si quieres ponerlo en el backpac, es mejor que es un tamaño más para que puedas salvar algún tiempo, no tienes que retirar el backpac y ir después. Nos decía eso, que básicamente si compras una talla más, te ahorras de tenerte la que sacar la mochila y la puedes poner por encima de la mochila. Ok, mañana, Trans-San Canarias, tu segunda vez aquí, ¿qué esperas? Bueno, espero que termine este año, el año no lo hice, así que el objetivo principal es terminar, pero intentaré competir porque, bueno, eso es lo que me gusta hacer, sí. Ok, probablemente mañana no lo usas, ¿no? Bueno, quizás al principio. Sí, sí, sí. Quizás es frío, así que creo que podría comenzar con esto o ponerlo cuando estamos en Tejeda o algo así. Sí, sí, sí. Ok, nos vemos y cuando llegues, por favor, explica cómo funciona y entrevistarla, ¿ok? Sí. Buena suerte, mañana. Gracias. Como siempre, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a poder seguir toda la carrera en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y en nuestra web www.traenryu.com. ¡Hasta la próxima!